En el laboratorio de biología de la universidad han determinado que el tamaño T de los ejemplares de una cierta bacteria medido en micras varía con el tiempo T, siguiendo la ley vamos que engordan que no vean se ponen fofos este es el 24 esto no lo veo yo así a la primera suele poner selectividad, ¿no? oye, ¿no pone aquí menor o igual o mayor o igual? dice el parámetro es una variable biológica cuya interpretación trae de cabeza a los científicos pero piensan que puede haber un valor para el cual el crecimiento se mantenga continuo en T igual a 8 lo que están pidiendo es que calculea para que se continúe decide la cuestión de investigar cuál llegará a ser el tamaño de una bacteria si se la cultive indefinidamente muy bien nada, hay que hacer el límite por la izquierda y por la derecha en 8 y ver si son iguales entonces por un lado lo pongo del tirón y lo voy a poner del tirón raíz de 8 más A igual a menos 3 más raíz de 3T menos 15 uy, 3T, ¿no? sería 3 por 8 porque el límite por la izquierda tiene que ser igual que el límite por la derecha esto es límite cuando aquí está en 8 por la izquierda esto es límite cuando aquí está en 8 por la derecha ay, la madre que lo parió oh my god ¿qué hago yo con eso? sí, pero vamos a ver esto de la derecha es menos 3 más 3 por 8 es 24 menos 15 es 9 raíz de 9 es 3 da 0 partido 0 eso me da una me da una pista, ¿no? pero ¿cómo saco yo el uso de ahí? qué locura ¿de qué? ¿qué hago? si me da 0 partido 0 hasta ahora podíamos simplificar pero ¿cómo simplifico yo eso? ¿multiplicar todo por 2? por 2 lo elevo ¿elevalo a 2? lo elevo todo al cuadrado pero esto va a seguir siendo 0 partido 0 no, porque el 8 lo pasa hasta el elevado que 8 si es un 0 no hay idea tengo que hacer este límite porque ya sé que me da 0 partido 0 tengo que hacer este límite que sé que me da 0 partido 0 para que no me dé 0 partido 0 ¿qué hago? ¿se va a ocurrir o no? de yo si tú y yo me das 0 partido 0 ¿qué hago? ¿se ocurre algo? a mí no se me ocurre nada cuando no se me ocurre nada me vuelvo loco y me pongo a probar cosas que parece que no tienen sentido por ejemplo ¿y por qué no se ha hecho el día? ¿cómo lo factorizo? como no sé lo que hacer lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por esto es raíz de 3 este es menos 15 menos 3 voy a multiplicar y dividir por esto a ver si de alguna manera me sale algo más bonito yo estoy probando yo no sé si va a dar o va a dar yo solo estoy probando me queda arriba primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado ajá ajá ya da con la tecla lo veis ya esto por hacerla pero veis ya donde me estoy acercando a ver si en el siguiente paso os dais cuenta ya os tenéis que dar cuenta en todos los que hemos hecho que daba 0 partido 0 que he pasado en plan dejar 3 fuera con 0 menos 1 al final no te voy a matar tal y como lo hemos hecho el t menos 8 se simplifica con el t menos 8 y si sustituyo el 8 me da lo voy a escribir para que lo tengáis ladito que luego no eso sería bueno ya sustituyéndote por 8 quedaría 3 partido 3 por 8 24 menos 15 9 raíz de 9 es 3 3 más 3 es 6 me da un medio entonces después de todo este follón ¿qué hago? no, tengo que calcularla raíz de 8 más A tiene que ser igual límite a este un medio no tengo sitio raíz de 8 más A tiene que ser un medio o sea que 8 más A tiene que ser un cuarto y A tiene que ser un cuarto menos 8 ¿cuánto es un cuarto menos 8? menos 31 cuartos ¿qué? lo último que he hecho es esto luego me pregunto investiga cuál llega a ser el tamaño de las bacterias se cultiva indefinidamente que es otro apartado para hacer problemas de esto hay que ver problemas de esto antes esto no se va a ocurrir yo entiendo que esto no se vaya a ocurrir ¿vale? yo entiendo que tengáis esa sensación cuando haces varios problemas es más probable que se te ocurra y al final se te ocurra de hecho yo creía que no iba a hacerlo no sé que no se me va a ocurrir pero hay que probar pues entonces ya sabéis y queda un apartado ¿lo hago? ahora tenemos que esperar tengo que ver con la capita ya yo no he dicho nada no me provoques no me pierdes la lengua pasa, pasa el año pasado se murió mi padre y en marzo le regaló cuando salió le regaló el ramo que llevaba la a mi madre te la canto siempre y le regaló la muchacha esta y ya por eso nada más yo no puedo decir nada pero tengo agradecimiento el otro es y se investiga cuál llegará a ser el tamaño de una bacteria si se cultiva indefinidamente si se cultiva indefinidamente ¿qué significa? que calcula el límite cuando te tiende a infinito de esto ¿a qué tendeza? ¿perdona? ¿qué dice? no pasa infinito ¿no? cero este infinito este elevado a un medio y este 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 es más grande que este bueno no ha estado mal señora que repasó